Y a propósito del Día de las Madres, la Alcaldía de Medellín y la Corporación de Silleteros se aliaron para vender sus productos en la plataforma Compra Local. Buscan que flores, silletas y adornos florales de los silleteros de Santa Elena sean una opción para el Día de las Madres. El comercio digital es una opción para que las flores de silleteros lleguen hasta las casas el Día de Madres. Atendiendo el desafío que hoy nos presenta la pandemia del coronavirus, la Corporación de Silleteros ha implementado nuevos canales de venta y comercialización de sus productos a través de redes sociales como lo son Facebook, Instagram y todos los canales de Internet que nos permiten tener un contacto con los clientes. Silletas y adornos florales de la Corporación de Silleteros también podrán comprarse en la plataforma Compra Local. En esta plataforma, muy rápidamente, esperamos ingresar productos de la agroindustria rural y productos como las flores. Ya tenemos algunos inicios con la Corporación de Silleteros para que nos puedan también ofrecer unos paquetes y montarlos en esa plataforma para que la gente de Medellín pueda acceder a ellos. Para esta semana vamos a implementar también los productos a través de Compra Local, que es la nueva red que permite a través del municipio comercializar nuestros productos. Por ahí los estaremos esperando. A partir del viernes a las 8 de la mañana, silletas y adornos florales estarán disponibles a domicilio y el domingo llegarán a la puerta de las Madres Antioqueñas.